Esta mañana un hombre fue trasladado a Cruz Verde Villas de Guadalupe luego de recibir una agresión a golpes sobre carreteras Saltillo y Casiano Torres en la colonia Villas de Guadalupe. Debido a los fuertes golpes que presentaba y al estar recibiendo las atenciones médicas se confirmó su deceso, manifestando que presentaba hematomas en distintas partes de su cuerpo posiblemente causadas por contundentes. Finalmente agentes fiscales y policías municipales abrieron una carpeta de investigación para poder dar con el paradero de los responsables. Personal del Instituto Jalisquiense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a sus instalaciones. Reportó para tu noticiero Arturo Vázquez.